... Esta señora es la que ha hecho posible de que un hombre andaluz se quedara aquí en esta tierra nuestra que le acogió como un asturiano que era de corazón. Hay un proverbio que no sé quién dijo a un filósofo que nadie se muere hasta que se le olvida. Esta es una forma de mantener vivo en la memoria a Santiago, a nuestro canista. Muchas gracias. Bien. ¡Gracias! 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 Hacen un paso más y todo. Y automáticamente. A continuación les voy a presentar a un artista bariocónico. Construye ilusiones y las presenta en las actuaciones de forma que nos llegan al corazón. Actualmente, en tránsito por toda la geografía española, lleva al público su espectáculo de música en vivo y mafia Luz del Profeo. Con ustedes, les pido un gran aplauso para Nacho. ¡Claro, claro, claro! ¡A las dos de pequeño! ¡Bien! Voy a hacer un juego, pero antes de empezar con mi espectáculo, me gustaría entregar un elemento muy importante dentro de lo que va a ser mi mágina. Que no se va a ver que sea importante. Voy a visitar a la próxima también que sea importante. ¿Alguna ventaja que quieres? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡He dicho que si hay alguien ahí! ¡No, hombre, andaluz! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Muy importante que no vives aquí dentro de la bolsa, Jose! Con la cosa muy importante que no vives aquí dentro de la bolsa, Jose! Y ella, con una fungiosidad femenina Ah, muy importante cosa Gracias por venir hoy aquí Y además de eso, despertando lo que te digas fáciles La calle de YouTube era la bolsa personal Y cuando yo creo que lo que está en la bolsa ¿Cómo te sentí? ¿Con partir? ¿Con la bolsa? Bien ¿Con la bolsa? ¿Con la bolsa? ¿Con la bolsa? ¿Con la bolsa? Vamos a trabajar con ustedes aquí En la partida de YouTube En la parte 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 de YouTube Vamos allá ¡Toma de YouTube! ¡Vamos allá! ¡Toma de YouTube! ¿Están más bien? ¿Estás bien? Bien, bien ¿Qué haces? ¿No podemos ver que aquí, pues? Bueno, pero porque ustedes están en la parte de YouTube Si ustedes saben que en los grupos de la idea No es un tema de miedo Militarismo ¿Vosotros sabéis bien que el militarismo Es que hay tan sencillo normal Ya que se ha de tiempo de la mente ¿Sabéis que la mente? ¿Sólo a vosotros? ¿Los grupos no ves algo de fin? Vale, lo que voy a decir La mente es lo que es dentro de la cabeza Yo creo que soy un excelentado que tiene con él Por eso hago cosas, por ejemplo Yo, que está acá en el dos ¿Cómo te lo tienes? Ibrahim, ¿quién es que tienes un número entre uno y un niño? Ibrahim Fijaos, un niño es claro que no empezó para los años atrás O cuando era un niño Ibrahim, ¿lo tienes? Por favor Bien, nos falta un juego de producción Por favor, ¿qué número has echado? Perdón No sabía Bueno, los momentos que más son difíciles La verdad es que me trata de alguna forma, de alguna manera, no sé Pero bueno Si no es un juego por la imaginación ¿Cuál es de bromas o no? ¿Qué sabe? Esto es impredible Yo soy el diálogo de toda la mafia Simplemente ¿Qué sabe? Si puede existir un voluntario Por el que pasó un voluntario Que se va a ir aquí arriba A pasar sobre uno a la escenario Sí, no lo hago Ahí te voy a María, 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 sube cómo va a escenar, por favor, me tiene el fuerte aplauso. La innovación, pues voy a presentar a la artista, Barrio Júnior. Construye ilusiones y las expresiones de las actuaciones de forma que nos llegan a la paz. Actualmente, el tránsito de todas las actividades de la obra lleva al público su expectativa en vivo y más que a mí. Reviar a los diferentes, son tres, de oreja, y el pie delito delante. Y no es que te va a dar, que te va a dar hacia delante. Y es así, María. Y es que me va a dar un poco de pasar a decir, que no soy un partido de la posición, María. Un poquito de esa derecha así. Voy a hacer un jueves, antes de empezar comiendo el capo de la espacios. Tú me haces que te va a pasar por tanto dentro de mí. Que te va a dar más en mi casa. ¡Muy bien! Pues yo me he visto que te va a pasar, ¿eh? Porque me he visto que te va a pasar a mi casa. Y que se te va a pasar. Esto es un marido, fíjate. Que yo me he visto que me va a dar un momento en mi bolsillo. Y tú tienes que marido, ¿qué puede ser? ¿Has que ir aquí? ¡Sí! ¡He dicho que te voy a tirar ahí! ¡Ah! ¡No, la vida está con la cola! ¡Bien! Oye, pero si te voy a tirar de la venta, ¿sí? ¿Puedo ayudar? ¡Quítame la cabeza! ¡Marina! Fíjate. Es un ángulo que me gusta mucho fuera. ¡Vamos! ¡Estamos a la venta, porque si no se queda un jadeo! ¡Estamos a la venta, porque si no se queda un jadeo! ¡Oh! ¡Qué! ¡Menuda tapetita que me estás dando la venta! ¡Pose! ¡Qué vamos! ¡Joder! ¡Este es una venta! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, ja! ¡JI, ja! ¡Ah, ja! ¡Maria! ¡Lo sabe de這! ¡Cose muy importante! ¡Jose! ¡Muy importante! ¡Cose! ¡Vamos en la mesa! ¡Muy muy grande! ¡Pero hace cuenta de que se acabó de la caja! ¡Li Grace! ¡Una... ¡No, ya, ya! ¡Ya!